Muy buenas chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de Dallan Way. Yo soy su amigo Pete y vamos a continuar desde donde le dejamos la última vez. Ahora sí, nos llamó la presencia oscura a la casa de esta chica que era la bartender del restaurante. Al parecer nos drogó. ¿Por qué? No sé. Quedó traumada. Barre quedó tirado. El agente vino a buscarnos, la policía pensando que habíamos hecho algo malo. No sé por qué dispararía a un agente a lo loco sin saber nada de Alan. Pero en fin, venga. Vamos a ver de qué trata esto y continúe. Bienvenidos y vamos para allá. Vale, ahí está la oscuridad. Otra vez. Toma el forjudo la... La policía. No se siga metiendo con la oscuridad. Peina en la zona. Es el alerjado. Por aquí. Por aquí. No se siga metiendo con el agente Nightingale. Perdí contacto con la mayor parte de los hombres que me han asignado. El horror estaba en todas partes. Rodeándome. Los policías no podían hacer nada. Iban tras un escritor. No un monstruo. Es el tipo al que estamos persiguiendo. Si no, ¿quién? Bien grande. Cambio. Aún no lo sé. No suelo sacar conclusiones precipitadas. Al final todo suele torcerse y acaba estallándote en la cara. O sea, ¿cómo los voy a matar yo si yo estoy corriendo, cabrón? Puto GTO. Un niño. Un niño. Un niño. Un niño. Un niño. ¿Cómo los voy a matar yo? Ah, se lo cargaron los pajaritos Por allá, voy a subir Ah, pues era por haber nada La radio Tenemos a Wheeler y a Rose Wheeler parece estar borracho o drogado Por eso ese federal desprendió un cierto olorcillo a Odescocho No sé si me explico Cambio Ah, aún no tengo nada sobre eso, oficial Mulligan Cambio Está bien, lo que sea De todos modos, Rose está muy rara Será mejor que traigas al Doc para que la vea también Cambio Recibido Mejor que los traigan rápido El federal quiere interrogar a Wheeler Cambio Ah, seguro que sí Parece que tienen mucho en común No digan campo y fuera Podía ver las luces de la emisora desde lejos Vámonos Imaginé que la torre de radiodifusión que se alzaba a lo lejos era de la emisora local Main parecía decente Él podría indicarme cómo llegar a la mina de carbón Unas sombras anormales y se aferraban a la puerta La oscuridad que me perseguía trataba de detenerme No podía pasar sin... Psst La oscuridad que me perseguía trataba de detenerme El viejo generador se apagó Tendría que buscar la forma de arreglarlo y volver a probar No, pero no El viejo generador se apagó La oscuridad que se tapara El honor P booming Per mayor Puerta Ty La ola La ola ¡Gracias! ¡Gracias! Los gritos te asustan bien, cabrón ¡Suscríbete! 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 ¿Sabes? No sé, pero hay varios coches de policía, un montón de sirenas, un helicóptero que no deja de sobrevolar y creo que oí disparos. ¿Disparos? Sí, señor, como de pistola. ¿Podrías averiguar qué ha ocurrido? Los tengo al lado de mi casa y no dejan de disparar. ¿Siguen disparando? No, sería hace unos 10, 15 minutos. Parece serio, Pat. Como te lo digo, no parece a cosa de broma. Ah, pues sí, Milt. Llamaré a la policía. Ok. Lo comentaré aquí en cuanto tenga noticias. Ok, gracias. ¿Es que usted arresta? No, le agarró la forma de los policías. Imaginaba. ¡Gracias! ¡Mierda! ¡Lancé dos por error! ¡Mierda! ¡Lancé dos por error! ¡Lancé dos por error! ¡Lancé dos por error! ¡Mierda! ¡Lancé dos por error! ¡Lancé dos por error! Esperaba que Maine me pudiese dejar un auto para ir a la mina. ¿Qué esperaban? Salvasil debería venir con nosotros, dos ciudadanos comunes, en vez de desperdiciar recursos en esta gente. Pues... Es decir, entonces se las arreglen todas las doscientos, pero luego llegó Frank Rose en 1911. Bien, muchas gracias por tu compasivo punto de vista, Leonardo. ¿Cómo puedo demostrar que te salgas de mi vida? ¿Cómo puedo demostrar que te salgas de mi vida? ¡Oh, esto sí que es una sorpresa! El famoso escritor Alan Wake acaba de entrar. Amigos, voy a ver si consigo entrevistarlo. Pase, señor Wake. Ah, me alegro que haya tenido tiempo para esto, señor Wake. ¡No irá a ningún lado, Dan Brown! ¡Aléjese del señor Maine! ¡No lo lastime! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Cálmese todo el mundo! ¡Baje la pistola! ¡Todos somos amigos, ¿no? Tranquilo, Nightingale. ¡Lo tenemos! ¡Oh, madre de Dios! ¿Pero qué carajos le pasa a Nightingale? ¡Hay civiles adentro! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! Me había caído por tantos barrancos que ya era ridículo. Es lo que uno cosecha por llamar a una novela de Sudden Stop. Tal vez había sido suerte no haber podido contarle a Maine a dónde iba. Tenía que despistar a la policía y encontrar la forma de llegar a la mina. Ettingale observó al oscuro bosque a través de la ventana rota del estudio. Se dio la vuelta, con intención de marcharse, pero Maine lo sujetó del brazo. El joven casi me hiere. Uno no va pegando tiros de esa forma por ahí. ¿Qué le pasa? Ettingale liberó su brazo y se fue. Estaba ruborizado de rabia y humillación. Está loco ese cabrón. Qué madre. Estaba. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Asunto Federal era lo que diría. Gracias. 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 arma o es muy molesta. No está bien hecho esa parte. Fin. Igual los monos aguantan demasiado. Muy lenta. Que no me ha tocado quedarme sin balas. Para recargar es muy lenta. Con la luz puedes herirlo. O sea, el mismo consejo de siempre. Una mierda. Acá rato no me tocaba nada. Solimos dar por sentada nuestra propia existencia. Inconscientes de que realmente es solo una fina barrera de desesperado autoengaño. La que nos separa de un enorme cosmos de locura y horror. A menudo, las estrellas se alinean. En un Aide Splits. Esta noche presentamos... Reunión familiar. Alvin Derblet, periodista. Estudia las costumbres locales de una comunidad aislada de Night Springs. Pero no ha tenido éxito. 20 riders from... MTV. Avelloin. Streamlabs. Dice... M32TB who's traded the channel with 20 viewers. Streamlabs. Dice... Thank you for following M32TB. Safia Romero. ¿Cómo les va? Bienvenido amiga roba pájaro a mi árbol. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Bienvenido amiga roba pájaro a mi árbol. Safia Romero. Vamos bien, tranquilo. Dice... Saludos. Oh, gracias por el fútbol. MTV. Dice... Hola, ¿cómo va? Aunque no sé cómo va el... ¿Por qué no están saliendo los... Las alertas? Pero bueno, ahí todos van a salir. Ya lo cambié de pantalla para que salgan. Venga, chico. ¿Cómo están? ¿Qué cuentan? Pesky. Bienvenido amiga roba pájaro a mi árbol. A ver qué me falta aquí. ¿Qué alerta es la que me falta? No, pero sí estaban las alertas. Ah, vale. A ver si es el follow... MTV. Gracias por apoyar al pájaro colorado. No, la de follow sí está. Vale. Entonces, ¿por qué no está saliendo? Qué raro. Eventos Twitch también está. Aquí jugando Alan Way, chicos. ¿Cómo les va? ¿Cómo les fue con... Con... Con M32? ¿Qué cuentan? ¿Qué estaban haciendo allá con él? Cuéntenme, a ver. MR Panda U. Dice... OU Raid. ¿Qué es el que falta? Bueno, pues... Bueno, voy a continuar con Alan Way. ¿Qué es el que habita en la carne? Su cuerpo acogerá sus mil retoñas. ¿Qué es el que se le dice? No. No. MR Panda U. Dice... Aquí pasándonos el Alan Waka full miedo. Así es. Más o menos. No, no da tanto miedo, pero sí. Más psicológico. Si buscan mitología... Tal vez sea esta la que dé con ustedes. Y U siempre encuentra lo que busca. En White Springs. Hasta ahorita todo va bien. El juego está bastante bien. Tiene algunas cositas malas... Que no me han gustado, pero bueno. Creo que todo juego tiene errores, ¿vale? Hoy van a... La oscuridad se levantó hacia mí y arrastrando lo que no estaba pegado al suelo hacia sus profundidades. Tirándome de la ropa. Vi la bengala que dejó caer el secuestrador y me lancé hacia ella en cuanto noté que mis pies dejaron de tocar el suelo. La oscuridad me abrazó con la fuerza de un tornado. De algún modo conseguí encender la bengala. La oscuridad rugió y me expulsó. Caí hacia las aguas oscuras del lago que se extendían abajo. Ramesses. Bienvenido amiga roba pájaro a mi árbol. Aguanta. Malortiz. Bienvenido amiga roba pájaro a mi árbol. Hermartz. Bienvenido amiga roba pájaro a mi árbol. Te voy a poner a leer a medio mundo. Déjenme borro el chat. No les tengan que leer todo esto. Ya está. Y luego se pone a leer todo el bot y es un dolor de cabeza. Venga. A ver vamos para acá. Cabrón. Yo no puedo subir. Mierda. Pues nada. Déjense venir cabrones. Ay no me jodas. Ahora si se volaron una barda. Normalidad. Fíjate. Te escucharon XD. Fíjate. lo muertísimo lo muertísimo ahora sí se le fue el pedo al juego ahora sí se le fue el pedo con los tipos esos ahí dando vueltas no se puede ah mira acá hay balas no no ¡Suscríbete! 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 ¿Es en serio que vienen más? ¡Suscríbete! 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 O sea, no se le puede matar, vale ¿Qué se le podía matar? Digo, no debería, pero Nunca me había alegrado tanto de ver el amanecer Tenía que llegar a la mina de carbón en un par de horas La mina de carbón no estaba lejos La madre, va Hoy me reuniría con el secuestrador Y él me entregaría a Alice No pensaba darle elección Alguien que se ahoga se puede aferrar a un clavo ardiendo Ah, ¿tú crees? Norman Cannon Dice Ya amaneció Sí, pero vamos a una mina Así que da igual que amanezca Vamos a meter al fondo una mina Incluso de día sentía que me acechaban El puente debió de hundirse apenas unos minutos después de haberlo cruzado Espera, lo que te digo Espera, al menos nuestro amigo está a salvo, ¿vale? Con todo pedo y ebrio, pero Está a salvo Esto todavía es lo que nos hace falta Y como siempre nos quitaron por arte de magia las armas Yriose Bienvenido amiga roba pájaro a mi árbol Hay pisadas de camioneta No sé por qué dejó la camioneta allá atrás de este huevón Pero bueno A ver, se quedó sin gasolina Debe ser el carro Lo aceptador ¿En serio? Debe ser el carro Debe ser el carro Debe ser el carro ¡Suscríbete al canal! No hay bastante repetición musical, pero fui a restar. Verán, me topé con un pez gordo del FBI de gatillo fácil que necesita unas clases de modales y unas patadas en el trasero, no necesariamente en ese orden. Sé que no estoy siendo muy informativo y les pido disculpas. La verdad es que debería callarme, pero estoy muy molesto, porque hay gente a la que no deberían darle una placa. Me alegro que el alguacil Baker estuviera ahí para arreglarte. Y si cierta persona a la que vi anoche me está escuchando, déjame decirte que te pido perdón por haberte metido en un lío por bocón. Estoy seguro de que no eres el malo en la historia. Fé con Dios, hijo. Espero que sepas lo que haces. Y ahora, cambiando de tema, voy a hablar con el Dr. Nelson toda la mañana. Pero antes, un poco de música. No, no, no. No, no, no. Bienvenidos una vez más. Espero que les haya gustado este tema. Doc, nos hablabas de la vida y de encontrar a esa persona especial, esa alma gemela. Bueno, tú hablabas de esas cosas. Yo decía que no lo creo. Bueno, se me hace extraño, la verdad. Siempre me mereciste un romántico a un transe. Me descubriste, Pat. Yo creo que el amor está donde uno lo busca. Y hay que buscar a conciencia, claro. Pero la idea de que hay alguien especial para ti, y que si pierdes la oportunidad se acabó para siempre y te quedas incompleto, es deprimente. Alien Gaterin. Bienvenido amiga roba pájaro a mi árbol. No te parece que nuestro amigo el pescador tiene una analogía pesquera para todo. ¿No te parece que lo que dices es un poco duro? ¿Qué va? Lo que digo es que las posibilidades de encontrar esa conexión no se limitan a un encuentro al azar. ¿Qué tan difícil es? Ya, supongo que es una forma alegre de verlo. Te contaré algo personal. Ok. Ya, bueno, no es que no esté de acuerdo contigo, pero no encaja con lo que yo siento. Lo que he sentido por una persona, porque ella era única. Lo era. Y dejé que se fuera alejando de mí. Tal vez no puse todo de mi parte, no sé, pero desde entonces, y fue hace mucho tiempo, pero desde entonces no he encontrado a nadie. Nadie como ella. No digo que siga pensando en ella, o que no haya pasado a otra página. Me gusta mi vida, no me he quedado en el pasado, pero echo de menos cómo me llenaba. Con el corazón no hay quien discuta, Pat. Lo siento, amigos. Anoche tuve una experiencia inquietante, y digamos que me ha movido algunos recuerdos. Me parece porque los coches están aquí como si tú... nada. Todo esto, Dios mío. Yo creo que vamos a regresar por aquí, o algo así, y vamos a poner... Ya lo van a ver. Que se debe venir, weón. Era pronto. Debí encontrarme con el secuestrador a mediodía en el edificio principal. La mina de carbón estaba tranquila, ahora era un museo. La mina de carbón estaba tranquila, ahora era un museo. Ya lo agaral. ¡Gracias! 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 No quería salir de aquí La policía debía estar buscándome El sol de mediodía había convertido aquello en un sauna Transcurría el día Varias imágenes cruzaron por mi mente Pensaba cómo torturar al secuestrador para recuperar a Alice O las cosas horribles que pudo haberle hecho Me la imaginé muerta No tenía forma de saber si estaba viva Era insoportable ¡Ah! Me moví a una fe ciega Fue una pérdida de tiempo El maldito nunca apareció ¿Qué te dije? ¿Dónde carajo está? Cambio de planes ¿Sabe dónde está Mirror Peak? Esa gran montaña al norte de su posición Siga el camino que va desde la mina No se perderá En el cerro hay un mirador Comander Root Bienvenido amiga roba pájaro a mi árbol Entonces será mejor que mira todas sus palabras ¿Nos estamos entendiendo? Quiero hablar con Alice Quiero hablar con Alice Sí Y yo quiero el manuscrito No me haga esperar Wake ¿Hola? 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 ¡Aaah! ¡Voy a matarlo! Tenía que llegar hasta Mirror Peak ¡Mierda! Estaba muy cerca Tal vez más cerca que nunca ¡Mierda! 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 Denis ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Qué uży sea recovery ¿Za deberá ver? ¡Ah! Y lo mejor de todo, era que hacía que las palabras fluyeran fuertes y agudas. Era su musa. ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 te va. Es estresante, más que miedo lo que te puede dar. Es estresante, es estrés más que miedo lo que te da esta cosa. O al menos a mí me da más estrés. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Es un недómodo donde se doblo el árbolo! ¿Cómo van a ser las granadas de iluminación equipo estándar de una compañía eléctrica? ¿Ya ves? ¡Bum! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Es que no quiero gastar las bengalas, joder, macho. Se muere. Oye, eso merece un clip, weón. Es cierto, se me olvida. Hasta en otro juego muero con los descaídos, oh. Qué asco, oh. No solo me pasan el guinching, oh. No. 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 Ahí se quedan, cabrones. Tiene una pistola en la cara y lo haría hablar. Oh, esta tiene ocho disparos. Esta no tiene balas, vale, me llevo a otra. Para allá no es. No, 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 no. No, no, no. No sé que es para allá. Ay cabrón, no te había visto. No, muérete. Madre asqueroso, no se mueren. Hay dos caminos o qué pedo? No. No, no, no. No, no. No, 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 no. Joder, macho. Pensa ya. No, 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 no. No, 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 no. La presencia oscura se movía frente a mí en la misma dirección que yo. Sentí un nudo frío en el estómago. ¿Acaso iría por Alice? El duro de noche puede provocar cáncer. No me cansé de ustedes asquerosos. No, no, no. El lugar era una ciudad fantasma, muerta hacía décadas, tal vez hasta un siglo. El lugar era una ciudad fantasma, muerta hacía décadas, tal vez hasta un siglo. Que hubiese una razón clara para mi bloqueo. Algo con que pelear, algo que desechar. Pero no lo había, estaba lleno de dudas. No me parecía al héroe de mis libros. Alex Casey había vivido su vida con gran determinación, sin alejarse nunca de sus metas. Incluso ahora, estaba enfadado conmigo mismo, con Alice, con Barry. No hacía más que dar vuelta sin tener un plan. Gracias por ver el video. 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 ¡Gracias! 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 Y por eso nos están atacando Cabrón, ¿por qué estás metiendo cosas que no debes de meter? Te enseñó a tu mamá que no debes tocar lo que no debes, cabrón Coño, que ya llevo hora y media Joder Bueno, aquí vamos a dejar, chicos, el capítulo en el siguiente punto de control, ¿vale? Creo que ya lo alcanzamos Así que nada, venga Continuamos en la siguiente, yo creo que ya la siguiente es el último Así que nada, chicos, espero les haya gustado el capítulo y nos estaremos viendo Fíjense